Hasta el 17 de junio se puede visitar la exposición Pampa Tiempo en el Hall de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López de Tomelloso, la EASDAL, que se ha inaugurado este viernes 20 de mayo. La exposición se basa en el número 6 de la revista experimental Pampa, integrada por un grupo de profesores de la escuela y otros centros educativos, con el apoyo del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Es el séptimo año que este grupo docente lleva a cabo esta labor. En esta ocasión forman parte del proyecto Nueve Profesores, siete de la EASDAL, uno del IESO Belerma de Osa de Montiel y otra docente más de la Escuela de Arte Elena de la Cruz de Guadalajara. El grupo de trabajo también se encarga de realizar el diseño del cartel que anunció la exposición, en este caso lo ha realizado el compañero Rogelio García. Y además también se realiza una publicación digital, que en este caso la publicación se encarga también carne en Sevilla. A la inauguración ha asistido además José Astilleros Rojas, asesor técnico de la Unidad de Formación e Innovación del Profesorado de la Delegación Provincial de Educación de Ciudad Real, que ha elogiado la visibilidad que este grupo de trabajo da a la formación docente por parte de la Consejería de Educación, y Macarena Fernández Rodríguez, asesora del Servicio de Cultura de dicha delegación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!